Prepara estas paletas Oreo para tus niños. Te sorprenderás con lo fácil y sencillo que es. Empezaremos triturando 6 empaques de galletas Oreo. Deben estar bien trituradas. Colocamos las galletas Oreo en un recipiente y le cortaremos la parte de arriba de esta manera. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios de qué país o ciudad me miras para enviarte un saludo especial en el siguiente video. Los saludos de este video son para Clemente Macías desde Ecuador y otro saludo para Flor Fernández desde Costa Rica. Le agregaremos palitos de madera a cada una de las galletas Oreo. Asegúrate de agregar el palito justo en el centro. Y reservamos las galletas. En un recipiente agregaremos 6 cucharadas de leche en polvo y también unos 300 mililitros de agua. Mezclamos hasta disolver toda la leche en polvo en el agua. Agregamos una lata de leche condensada, unos 400 gramos y también unos 200 gramos de crema de leche. Mezclamos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea. Rellenamos cada una de las galletas Oreo con esta mezcla. Prepara estas paletas en casa y regresa al video y comenta qué te pareció. Llevaremos las paletas al congelador mínimo unas 3 a 4 horas. Y ya están listas nuestras paletas Oreo. Mira qué sabrosa y refrescante se ven. Además puedes hacer estas paletas con las galletas que más te gusten. La puedes hacer para tus niños o incluso para negocio. Una receta súper sencilla, económica, pero deliciosa. Muchas gracias por mirar la receta hasta el final. Espero que te haya gustado. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Gustillos Recetas. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas y muchas gracias por mirar los videos. Gracias por ver el video.